Bueno, vamos ahora sí a ver una nota más del año 94. ¿Se acuerdan de Leo Russo? Que salía a la calle a hacer algo, se lo hablaba todo el ruso. No se entendió nada, pero bueno, acá está. Leo Russo vuelve a ser el ruso en la calle otra vez. Después de cuántos años, por Dios. Pablo de María a 18 de julio, por favor. Estoy a perretito. Yo soy Adepopovich de Rusia, señor. Soy Russo, señor, soy Russo. Pablo de María a 18 de julio. ¿Cuántas cuadras? Y dos para atrás. ¿Dos cuadras? Una para arriba. Perdón, señor, no escuta. ¿Dos cuadras? Una, una, una. No, perdón, señor, por favor. Soy Russo, no escuta. Pablo de María, señor. ¿Cuántas cuadras? Una. ¿Dos cuadras? Una. A 18 de julio. ¿Dónde queda 18 de julio? Dos para atrás. ¿Tres para allá? Dos. ¿Tres cuadras, señor? ¿Tres cuadras? ¿Dos cuadras? ¿Dos cuadras? ¿Una pregunta más, por favor? ¿Por favor? ¿No me rompa la pelota? No, señor. Perdón, señor. ¿Una pregunta, señor? Estoy a perdido. ¿Cashe a Pablo de María? ¿Cashe a Pablo de María? Yo busco a mapa y no encuentro, señor. ¿Sor Russo de Apopovich? No, cuatro cuadras para abajo. ¿Dos cuadras, señor? ¿Cuatro. ¿Perdón? ¿A no escucha? ¿Cuatro. Ah, a dos cuadras, señor? ¿Y calle a 18 de julio, señor? ¿Cuántas cuadras? Cinco cuadras. ¿Una? ¿Cinco? ¿Una? Cinco. ¿Calle a Pablo de María? A 18 de julio. ¿Cuántas cuadras? ¿A cuarta? ¿Cuatro. ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras de acá? Cinco. Cinco. Correcto. 18 de julio y Pablo de María. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. No podemos estar toda la tarde con esto. ¿Cuántas cuadras tenés aquí, señor? Yo soy A de Rusia, Apopovich. ¿Cashe a Pablo de María? A 18 de julio, señor. Explíqueme a despacio y con atención. Explíqueme a despacio y con atención. Explíqueme a despacio y con atención. ¿Cuántas cuadras a Pablo de María para allá? Allá, una. ¿Dos cuadras? Uno. Dos. Uno. Dos. Mira. Uno. Una. Para allá. De derecho. Sí. Perfecto. Dos. Momento, señora, momento. No escute, señora. No escute, señora. No escute, señora. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. 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 Dos. Perfecto. ¿Cuántas cuadras Pablo de María a 18 de julio, señora? Dos cuadras derecho. Dos. Dos derecho. Una para allá. Dos. ¿Equerda o a derecha, señora? Sí. ¿Equerda o a derecha, señora? Sí. ¿Equerda o a derecha, señora? Acá. Para allá dos y para allá una. Muchas gracias, eh. Muy amable. Dios más habla ahora. Quiero que me salude al señor Marcelo Tinelli. Es para el show de video. Dame un beso, mi amor. Vení, dame un beso, mamita. Sí, los miro todas las noches. Bueno, aprovechá para darle un saludo. Un saludo, Marcelo. A ti y a tu señora querida. Ahí va. Qué divina la señora desde Montevideo, Uruguay.